Hola, ahorras ya mucho dinero cada año. Gracias a nuestros vídeos. Ahorras también en tus piezas. Comprándolas con la aplicación Mister Auto. El envío es gratuito. Puedes encontrar la batería Volk utilizada en el vídeo en exclusiva en la web de Mister Auto y en el link de la descripción. Corta el contacto de tu coche, echa el freno de mano, tira de la palanca que abre el capó y ábrelo. Así podrás ver la batería, que se sitúa a la derecha del compartimento del motor. Para quitar la batería, tienes que desatornillar la placa que la sostiene. Con una llave de carraca, un alargador y un casquillo del 13, desatornilla completamente el perno de fijación de la placa metálica. Ahora, puedes quitar la placa de sujeción. Nunca empieces desenchufando el borne positivo, estando todo el coche conectado al negativo. Corres el riesgo de generar chispas peligrosas para la red eléctrica de tu coche. Con una llave de carraca y un casquillo del 10, desbloquea la tuerca de sujeción del borne negativo. Retírala. Después, apártala para evitar que se vuelva a conectar de repente, lo que podría dañar la red eléctrica de tu coche. Levanta la tapa de plástico roja. Después, con las mismas herramientas, saca el borne positivo de la batería. Si la batería tiene un tubo de vapor de ácido, quítalo. Ahora, puedes sacar la batería. Pule con un papel de vidrio de lija al interior de los bornes para quitar la capa blanca de oxidación y evitar averías a largo plazo. ¡Hola! Si este vídeo te ha ayudado, dale like y suscríbete al canal. Toma la batería nueva. Quita las tapas de protección. Unta los bornes de grasa de cobre para mejorar el contacto entre los bornes, pero también para evitar, en la medida de lo posible, que se oxide. Pon la nueva batería ajustándola bien contra su soporte. Vuelve a colocar el borne positivo en un primer momento y aprieta la tuerca con un casquillo del 10. Vuelve a colocar el borne negativo. Introdúcelo hasta el fondo y apriétalo con una llave de carraca. Vuelve a colocar la placa de sujeción de la batería. Termina de apretar con una llave de carraca. Conecte al nuevo tubo de evacuación de vapores ácidos. Operación terminada. Por favor, apóyanos, dale like al vídeo y suscríbete. Sería genial.